Dentro de las instituciones. En el día de ayer todos los dirigentes participantes han trabajado cuadros conceptuales sobre clima de motivación, formas de participación, objetivo y principalmente las bases de cómo comenzar a crear un grupo de trabajo dentro de la institución para luego transformarlo en equipo de trabajo. Bien, ¿y el día de hoy? En el día de hoy vamos a trabajar principalmente todo lo relacionado a resolver situaciones de conflicto. Básicamente que es una de las grandes inconvenientes que al momento de trabajar en conjunto en la institución ponen o interfieren en obstáculos que luego generan inconvenientes. A su vez, hoy en la segunda jornada vamos a realizar todos los debates y conclusiones del taller de las dos jornadas. Por otra parte, ¿qué lectura hace a nivel de nación, de los comercios, las revistas? Bien, en realidad esto es un área que no me corresponde, en el caso mío particularmente pertenezco al área de fortalecimiento institucional que es toda la integración de las cámaras de comercio, centros comerciales dentro del CAME y seguramente, bueno, el señor presidente del centro comercial está más informado en ese tema en relación con las empresas y las primas. Bueno, ¿con qué mensaje podemos concluir esta nota? Bien, el mensaje final sería que el eslogan del taller es el siguiente, vení, participá, sumate a esta propuesta donde debatimos ideas y sacamos conclusiones. En realidad, lo trabajado durante el día de ayer, gratamente sorprendido por el alto involucramiento de todos los dirigentes participantes y el muy buen nivel del auditorio. Esto significa, y hablas a claras, de que la dirigencia principalmente de la banda está trabajando muy bien y especialmente la del centro comercial de la banda que con esmero y sacrificio día a día se preocupa para elevar lo más alto posible a la institución y representar y gestionar también a su vez para la banda. Esto está muy bueno comentarlo porque muchas veces seguramente la población en general se pregunta cuáles son las actividades que hace el centro comercial de la banda. En realidad, damos fe de que los dirigentes del centro comercial de la banda mensualmente viajan a Buenos Aires y constantemente buscan gestionar más allá del rubro comercial. Muchas veces gestionan para otras actividades de la banda y es muy bueno que se difunde y se sepa que los dirigentes están muy compenetrados con lo que es elevar el nivel de gestión. Y algo que muchas veces la consulta general donde voy me realiza. Todos los dirigentes, gremiales y empresarios, en este caso del centro comercial de la banda son ad honore. Esto significa que donanos de su familia, sacan dinero de su bolsillo y procuran por todos los medios trabajar para elevar el nivel de gestión de todos los comerciantes y de la localidad misma de la banda. Bueno, muchísimas gracias. No, al contrario, agradecido soy yo y reitero mis felicitaciones a todos los integrantes del centro comercial de la banda porque han organizado de manera excelente las jornadas de capacitación. Gracias.